Bueno chicos, ya han empezado algunos de los partidos de fútbol y todavía no es la inauguración de los Juegos Olímpicos Rio 2016. La mayor cita deportiva del mundo empezará este viernes a las 6 de la tarde, hora de México, en el Estadio Maracaná. Las olimpiadas recibirán a cerca de 200 delegaciones que desfilarán por la pista atlética del mítico recinto deportivo, el maracaná. Hay que resaltar aquí la participación del Cristo Corcovado. Va a tener un papel protagónico en la ceremonia de inauguración. La maravilla del mundo recibirá la antorcha olímpica, el principal símbolo de los Juegos Olímpicos. En total habrán cerca de 10 mil deportistas compitiendo en 28 deportes, incluyendo a leyendas como Michael Phelps y Usain Bolt, quienes disputan sus últimos juegos con la esperanza de embolsar más medallas a sus colecciones de oro. Las olimpiadas se verán empañadas por una serie de protestas, se espera que alrededor de 3 mil manifestantes participen. Esta marcha va a estar encabezada por el presidente interino de Brasil, Michel Temer, quien sustituye a la mandataria exmandataria Dilma Rousseff.